Se daña con los rayos ultravioleta del sol, perdiendo su color y su brillo. Y esto te pasa todos los días. Por eso Sunsilk desarrolló en el Elida Hair Institute el nuevo Sunsilk Melanina UV para cabello negro, que contiene melanina, un pigmento natural, y filtro solar UV, que protege el color, realzando el brillo de tu cabello. Nuevo Sunsilk Melanina UV, protección y brillo intenso para tu cabello negro.